Oración al Arcángel Chamuel Querido Arcángel Chamuel, te amo y te bendigo, y te ruego que me mantengas sellada en un pilar de llama rosa de amor y adoración a Dios. Amado Creador de todo lo que es, pido la amorosa energía del Arcángel Chamuel para mi mayor y más alto beneficio, y dentro de tu voluntad, Arcángel Chamuel, llamo tu dulce presencia y me conecto en ti, te pido que desarrolles en mí la fuerza infinita de mi corazón, para amar y para permitir el amor y la armonía en mi vida. Aumenta la alegría, la buena comunicación y el amor en todas mis relaciones, desde las más pequeñas hasta las más importantes. Acógeme en tus alas divinas y ayúdame a abrirme al amor y a resolver estas situaciones conflictivas. Que mis pensamientos, mis acciones y mis palabras reflejen la generosidad de corazón, la compasión y el respeto por los demás y por mí misma. Sean todos mis sueños, mis proyectos, mis relaciones y mi existir, encendidos desde la llama sagrada del amor. Que mi luz y mi amor viajen y se expandan por donde quiera que yo vaya. Amén. Doy gracias por concederme estas peticiones. Amén. Chau. Chau. Gracias por ver el video.